¿Quién, mire nada más? ¿Quién está con nosotros? Ni siquiera requiere de presentación, pero mira, toda la vida, el tiempo que he llevado aquí, nací en este medio, alguien que ha trabajado en todo, ha hecho todo, y no para, Laura Flores. ¡Vámonos! Oye, Laurita, tiene razón el de ellos, querida. No, todo, güey. Has hecho de todo. Nos hemos hecho de todo. ¿Te acuerdas del programa de concurso que tenías con esta mujer, ¿cómo se llama? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿El de concurso? Ah, el de la Rueda de la Fortuna. Sí. Qué bonito, el programa del 95. Eso fue en 1990. Una de Costa Rica, esta... Ah, este... Constanza, no. No, la que fue... ¡Ay, se me fue el nombre! ¡Qué barbaridad! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Yo me gané una combi ahí, no para mí, sino para una casa hogar. Sí, cierto, en los programas de los viernes. Una combi, o sea, el coche. Sí, una camioneta. Es que los viernes eran como para instituciones de beneficio y así. Entonces iban siempre celebridades y era lo más divertido del mundo. No voy a decir nombres, pero me acuerdo que alguien, este... ¡Dame una vocal! ¡N! Y era una celebridad, ¿no? ¡Ay, tienes tiempo! ¡El deporte! Oye, la única... Pero aparte tú cantas como Dios, has hecho comedia musical. Ah, ¿qué tal la comezón como eso? Oye, hiciste Sugar con el coche. No voy a jugar con coche y con Eduardo Palomo. Con Palomito. Ahora dime, ¿cuál de tus chambas, tres chambas, que te hayan encantado, que digas, no importa si jalaron, si fueron de rating, ya ves que hay veces que nos gustan y nos jalaron y las que no nos gustan jalan. Ya ves, ya ves. Entonces, tres chambas que digas, wow, y otras, si quieres dos, que digas, hijos así... ¿Para qué me metí ahí, no? ¿Para qué me metí ahí? Mira, en 1983, hice Jesucristo Superestrella con Juan Santana. ¡Ah, el de pelo chino, que cantaba impresionante! ¡El de pelo largo chino! Divino, estaba Ollinser, estaba Jorge Isaac. ¡Jacob y los hijos de Jacob! ¡Divina, divina la obra! Y luego, pues esos telemiteatros se cayeron con el temblor del 85, ¿no? ¡Wow! Pero eso fue, o sea, una experiencia fuera de serie. Ese es uno en teatro. En teatro. Que te hayas amado. Que me encantó. De todas tus telenovelas, ¿con cuál te quedas? Pues Piel de Otoño. Piel de Otoño, porque esa novela... ¿Era de Ernesto Aronso? No, la produjo Mapat. Mapat. Pero es que esa novela, la produce Mapat, terminamos a los cuatro meses, novela corta para la época. Estamos hablando de los mil tres, por ahí, que las novelas duraban un año, ¿no? Sí, sí. Entonces, a los cuatro meses terminamos de grabar y la meten en una lata un año. ¡Ah! ¡Un año! O sea, de no saber qué iba a pasar con la novela. Y luego la meten a las cuatro de la tarde, que era... Tú sabes que uno quiere siempre el horario de la noche, ¿no? Sí. Entonces, nos meten a las cuatro de la tarde, de cuatro a cinco, y luego nos cortan media hora. De cuatro a cuatro y media. Sí, claro. Y todo. O sea, a mí me contaron, de verdad, que se bloqueaban los teléfonos de teléfono. Porque la gente estaba reclamando. Entonces, la regresaron de cuatro a cinco. Y hoy por hoy, esa novela es de las más vendidas de Televisa. O sea, se sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo. ¿Quiénes estaban? Bueno, Mapat la producía. ¿Quién era? Sergio Goyri. René Strickler. Estaba, este... Ahí está, niña preciosa, carete, una cara divina. Sabine Bussier. Ah, Sabine, claro. Divina, divina. Divina Sabandija. Pero fíjate, de esas chambas que tú, de repente... Y funcionó perfectamente bien. Y funcionó, la novela fue un trancazo de las novelas más vendidas. También dicen que Un Refugio para el Amor estuvo muy buena. Esta novela, ¿sabes qué? Que estuvo bien padre porque te conocí, mi vida. Ah, yo también. Es sincero hasta ahí. Porque ahí trabajamos juntos. En esta novela, ahí lo... Era mi tía. Bueno, yo ya lo conocí, este niño. Tenías doce años cuando te ibas a sentar en los ensayos del Tenorio. Sí, sí, sí. Pero ahí estaba muy gordito, ¿no? Gordito. ¿Y sí le hablaba a su papá? ¿Paco sí le hablaba? Sí me hablaba. ¿O decía...? Lo tenía escondido. Lo tenía escondido. Sí me escondía, pero sí, sí me presentaba. Pero sí estabas gordo. A la doña Inés sí me la presentó. ¿Cómo lo voy a conocer? También tenemos que mencionar que aquí, ahorita, sus hermanos, Marco Flores, que produjo muchos de Timbiriche. Sí, muchas canciones. Entre el mar y una estrella, tú y yo somos una misma. Tu hermano, que fue director, es director musical. Ah, claro, estaba con mi papá también. Exacto. Y con Don Francisco. Pero aparte estuvo en muchos programas donde él estaba, él era el director musical de programas. Ajá, él estuvo con Jorge Ortiz de Pinedo. Con Jorge. Ajá, en la Rigo de la Noche. Y aparte con Don Francisco. Oye, ese le funcionó muy bien. Ahí empezó. Ahí estaba Sabine, que era la famosa vueltecita. Sabine. Que se quedó una vueltecita. Luego entró Lucelena. Lucelena González, claro. Sí, también entró ahí. Ya somos vintas. No, ya. Ah, mira. No, ya somos. Imagínate, si tú eres vintas, güey. A mí pásame ya el sarcófago. Oye, pero él lo tiene, él los vende. Yo estoy reciclada. No, pero a ver, te ves guapísima. No, te ves súper bien. Ahora fíjate en todo. Tengo 59 años. Pero estás muy... Mi edad. Modelismo 63. ¿De edad, güey? No sé qué ibas a decir, pero te voy a mentir. ¿No de edad? No es cierto. ¿No de edad? Yo tengo 59 años. Yo soy del 5 de junio. No, no pareces para nada. Yo soy del 63. ¿Qué mes? Agosto 23. Soy más grande que tú. Ay, sí, un poquito. 15 días. ¿15 días? Por ahí. ¿Y tú, niño? ¿Es el 5 de julio? ¿Un mes casi? ¿5 de junio? Ah, de junio, sí, un poquito más. Un mes y una semana. Ahora, entre todo esto... Te ves más grande. Entre todo esto, fíjate, ha sido una maravillosa. Yo tengo que pasar el teléfono a mi cirujano plástico. Ha sido una maravillosa. Ah, llevadita las flores, ¿eh? No, nomás acepté que tengo cirujano plástico. Oye, y en el amor como andamos, mi flores y flowers. ¿Sabes qué, cabrón? Me vas a dejar hacer esta pregunta. Ella fue la que solo te interrumpió. No, yo, yo, yo fui la que... Es invitada y puede no dejarme hablar las veces. Pues ella te interrumpió. En hoy no me dejaba hablar, entonces... Por eso me sacaron. ¡Ah, ya somos varios! ¡Ah, ya somos varios! ¡Ah, ya somos varios! ¡Ya somos varios! No, nos fuimos a trabajar. Exacto, fíjate. No, mamacita, no, no, no. Iba a decir que... ¿Estás tomada, Flores? Iba a decir que en todo este tiempo... Ha sido una maravillosa madre, chingao. Mamá, hermosa, trabaja. Y tiene unos hijos divinos. Ay, tus hijos... Estábamos en Palenque, güey. ¿Nos dejaron? Provecho de pasar... Lo hicieron hacer en vivo hoy desde Palenque, güey. Las ruinas atrás, la del Chacmol y la... Entonces... ¿Qué estado es ese de Palenque? Espérame, estábamos en Palenque, allá en Villaracía. Chapas. Chapas, ok. Entonces estábamos ahí, traía el niño, yo le puse el hooligan, porque era una ladilla, pero chiquito, güero, güero, pelirrojo. Y lo traía, pero no se hacía de cuadro. Andaba en cuadro y todo, estábamos comiendo, me acuerdo un día también comiendo, con el doctor Krasovsky, estaba Jorge ahí comiendo y todo, agarró el espagueti y la hace... ¡Fum! No, mami. ¡Con la cara! Mi hijo se va bien tan corto. Nosotros diciéndole, a ver, opérate el espagueti jugando, güey. No, pero era... Era terrible, Patricio. Ya queda a ti, estábamos ahí en Palenque corriendo. Ya se casaron. Patricio tiene 16. No, pues ya tiene 16. Yo le llego aquí a Patricio, mide un 86 por ahí. Es que abusado, cabrón. No, tiene unos hijos preciosos, de verdad, y has estado ahí siempre. Gracias a Dios. Pongámonos serios, pongámonos. A ver, ok, vamos. ¿Tienes galana ahorita? Estoy casada, desde hace tres años. ¡Dios, idiota! ¡Dios, idiota! ¡Dios, idiota! ¡Dios, idiota! ¡Estúpido! Me perdonas, no sabía. No pasa nada. Aparte, mi marido ni habla español. Ah, entonces me vale madres. ¿Y cuánto llevas? Está bien, tres años. ¿Ven? Poquito. ¿Y qué onda? ¿Cómo es? Platícanos. Mi marido está muy mayor, pero tiene lana, por eso me casé. ¿A poco sí eres interesada? Te acabaron las exclusividades y dije, en chinga, hay que casarlas. ¿Sabes qué estaría? ¿Sabes qué está padre este programa? Que ese tipo de preguntas... Que nos vamos enterando con él. Hay que hacerlas. Entonces, ¿eres interesada, Laura Flores? Claro. Después de ser tan pendeja por tantos años, hay que casarlas. Esto es una chingonería. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya que contesta eso, y he contestado, carajo. Y ya que contesta alguien con esos huevos, pues así se hace. Qué joya, ¿no? Porque aparte te has trabajado toda la vida, claro. Echa su Wikipedia antes de que llegue, ¿no? La invitada, algo. Bueno, pero no sale todo eso, también hay que... Sí, hay que interesada, pero no, pendeja, eso no sale ahí. No, 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 no. Me voy a casar así, que no estoy... Tú eres interesado, por ejemplo. Pues es que no me ha tocado una que tenga. No mames. Ya le dije... ¿Cómo tenemos un precio? No, no, pero que... O sea, que me diga, te regalo un coche este fin, te voy a... Puta, tendría que tener mucho estómago también, no mames, como para que de estar contigo. Ya te digo. ¡Ay, Dios mío! Oye, ahora, vas a cantar, vas a cantar. Sí, vámonos a lo serio. Eso sí es serio. Vendámonos a lo serio. No preguntarle. ¿Andas con un güey? Está casada hace tres años. Sí, bueno, también lo de eres interesada. Nunca ves las manos, nunca ves las manos, por eso luego te... Porque yo soy respetuoso, güey. A ti te veo las nalgas y no dices nada. Bueno, pero vas a regresar la cantada que lanzas un... Fíjate que empecé a componer... Bueno, yo compongo desde hace un chorro de años. O sea, ¿te acuerdas del disco de Pandora? ¿Dónde está cómo te va mi amor? ¿Tú la hiciste? ¿Tú la compusiste? Esa no, esa es de Arnaldo. Arnaldo. ¿Tú ni ya? En ese disco hay una que se llama De mil maneras he tratado de olvidarte Que es una canción... Pues es que ese disco fue un madrazo. Y esa canción es mía. Y estás hablando de hace veintiocho años. Entonces cobras pinche remitete de la regalía. Sí, sí, sí. Se supone. Pero bueno, no se clava la lana a los demás. Pero ¿y entonces...? Este... Ahora, en la pandemia y todo eso, dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a componer otra vez. Y empecé a sacar canciones así, singles, como ahorita... Pues ves que todo cambió, ya no es el disquito, bajo del brazo. Ahorita son rola por rola. O sea, rola por rola, así. Entonces empecé a sacar varias canciones, Absurda Libertad, con Ricardo Robledo, la hice que es del grupo Posdata, no sé de... Ingrato amor, una canción de los ochentas. Esa. Ingrato, mira. Mira. Ya lo sé, ¿sabes? ¿Algún día le compusiste una rola a tu ex galán, a tu marido? Ah... Cuando no estabas loca. Algún ex galán, sí. Pero ex marido, no. ¿No? Como que ahí acabas para siempre. Pero algún ex galán que todavía ya sabes que te acuerdas, que... Ahí sí. Pues uno agarra de todo. O sea, cuando estás componiendo una canción, tienes que llevar la inspiración a lo que ya pasó y todavía te acuerdas, o lo anhelas, o lo añoras, o hay nostalgia. O si no, simplemente te vas a una ficción, ¿no? A una, por ejemplo, ¿no le has escrito una a tu marido que dice que es mayor? Digo, no, no lo conozco. No, hombre, somos de la misma edad. Ah, pero es que eso lo dijo ella. Eso lo dijo ella, no yo. Era una broma, hombre. No le has escrito a tu marido. Es que como yo que estaba operada, parezco una pubertadada. Cuando no le has escrito a tu marido una rola, ¿no le has escrito? Sí, le escribí a él decir te amo. ¿Ya ves? Una rola que está también en Spotify y demás. O sea, una rola que es quiero volver a decir te amo, porque cuando nos han roto la cara o nos ha pasado cosas, ya te da miedo. Pero quieres volver a decirte amo, quieres volver a tener una relación bonita y poder dormir con esa persona y despertar y que siga ahí. Y tú sí estás muy enamorada así de rico. Se van por cigarros. Exacto, vuelven, güey. Ya no regresan. Eso está así. Está padre eso. Pero hay un sencillo que vas a sacar aproximadamente. Te llaman no me lastimes. Ah, mira, pues estás diciendo... Es un poco lo que pasa en las relaciones tóxicas, ¿no? Yo sé que a mí me quedaría perfecto decir la violencia contra la mujer y tal, porque es como un tema muy en boga, pero yo digo, no, no, pero... Yo creo que hombres y mujeres tenemos la misma responsabilidad en las relaciones. Hay veces, yo no acuso a nadie, pero hay veces que las mujeres orillan y llevan al límite a su pareja, ¿no? Sí, también. O sea, un hombre puede llevar al límite a la mujer y viceversa. Entonces, es como salir de una relación y saber defender tus propios intereses sin echarle la culpa al otro de que tú me hiciste, ¿no? Aprende a... Y cómo es desarrollar. A ayudarte tú sola y a salir de ahí, ¿no? Sí. ¿Tienes el gorito? ¿Cómo va el gorito? Ya no me busques más, ya no me mientas más, tú fuiste infierno y paraíso, nuestro destino así lo quiso, ya no regreses más, ya no me mientas nunca más, estoy tratando de olvidarte, no tengo nada para darte, no me lastimes. ¡Wow! ¡Qué bonito! Oye, ya está sonando, Flores, ya está sonando. Bueno, tú sabes que el radio es un asunto muy delicado, ahí no va a sonar. Pero la canción... Sigue cobrando payolas. Le dices a los de la payola. Estoy desconectada del radio y no sé quién maneja aquí. Se llevó la payola de WFM, mira ahí. No, de WFM. Pero se la tragó toda. En WFM no daba... Pues dejabas ahí. No, sí daban payolas. A ti y al negro uñar. A box FM, era lo que era... Padrín, tú estuviste ahí un buen rato. Era el director. Pero dirigías y estabas también al aire conduciendo o nada más estabas dirigiendo, tú, en el rato. No, con el negro González fue WFM y tenía un programa de rock en español. Ok. Era el director, estaba Charo, Marta de Baile, pero luego estuve yo en box FM, que era 102. ¿Te acuerdas de Estéreo 102? Por supuesto. Martín Fabia. Era, o sea... Guau, Martín Fabia. José Rubirosa, entonces... Claro que sí. El burro acabó con ese... Yo fui el director de... Discúlpame, es el director que más tiempo ha estado, cinco años. Sí, pero sí había payolas. Te decían North Payola. ¿Sabes lo que decía? Cuenta, cuenta, cuenta. Se lo dije yo al patrón, le dije, ¿sabes qué? Lo que sí te voy a decir una cosa, lo que sí yo hago es... Por ejemplo, haz cuenta, viene Ricky Martin, una de las prioridades de Sony Music, que es... Quiero un Jetta y vamos a regalar un Jetta acá, pa, 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 viajes a no sé dónde, nada. Pero, y cuando me invitaban a mí, a... Por ejemplo, Lucero saca su disco, no sé dónde. Ese, si quieres llamarle payola, eso sí lo hacía. Quiero un boleto con una amiga, o un entorno, o un amigo, o desmadre. Y nos íbamos al mejor hotel de Nueva York, ahí, chingón, eso sí lo hacía. O sea, les hacían regalos. Sí, pero así de billete, así, cachetito. Hoy, ahorita ya no hay. Ya no hay dinero, te dije. Pero en todas las redes, o sea, lo que va es que se... Ha cambiado mucho la idea. Ha cambiado mucho. Muchísimo. Y sí, vamos, ya no es así, ya no hablamos de dinero. Pero sí hay intercambios, es normal, ¿no? Sí, pero las disqueras, como sabes una cosa, que ahorita ya para firmar un artista que sea chingón o lo que tú quieras, te dice la disquera, ok, ahí te va. Yo te grabo tu disco, pero el 60% de las tocadas son tuyas, y el 40% es mío, cabrón. Sí, está cabrón. ¿Por qué? Entonces, ¿de dónde sacan lana las disqueras? Después de lo que acabas de decir, te iba a poner a J Balvin, con permiso. ¿Qué? A J Balvin. Oye, pero qué padre, la verdad, qué padre. La verdad que sí, y hablando de música, este, Hugo Mejuto, que tiene Grandiosas en concierto, ahora va a producir Grandiosas en musical, en teatro. Eso está poca madre. Es una gran padre, y ahí voy a estar yo. En Grandiosas. Pues es que... Grandiosas en musical, que es una puesta en escena que escribió Hugo, y la está dirigiendo, y la están poniendo en escena los dos. La adaptación y la dirección es Mauricio Herrera y su hijo, Alejandro Herrera. Ah, ok. Vamos a estar en el Manolo Fábregas a partir del 27 de octubre. Oye, eso está poca madre. Ve lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, Mijares y Lucero, que es una chingualidad. Ay, qué maravilla. Lo que hizo Mijares y Emanuel. Concija. Divino. Lo que hizo... Divino. Es una joda. A mí me dijeron que si volvía yo con el Ecta, lo juro, al escenario, y dije, no hay sino. Lo que hizo Manuela Torres con estas mujeres maravillosas. Sí, las grandes mujeres. Ese concepto de Hugo está divino. Estaba María Conchita, Dulce, todas ellas. Sí, o sea, Ana Cirré, Ángel... A ver, las Pandora y Flans, no te vayas muy lejos. Me encanta. Es que, ¿sabes qué? El otro día se hizo un especial en ese entonces. Me encanta esa actividad que tienen ellos. Se hizo un especial, le estábamos con Reynaldo López, y se hacía un especial, y fue todo, incluso fue otro hermano, y hablaban los directores, estaba Arturo Velasco, estaban hablando de las épocas, y decían, quitando que hoy por hoy los colombianos, en el aspecto urbano, sean los que han regenerado este... Pero, ¿por qué funcionan tanto nuestros cantantes de los ochentas, lo que acaban de decir? Por la nostalgia que hay. ¿Y la música? Y era... Ajá, por la nostalgia, y por eso, ¿no te das cuenta lo que dijiste de Flans, de Pandora? Puta, no sabes cómo le están vendidos. Pandora y Flans no está todo lleno. Puta, reventar. Lleno, lleno. Tienen sold out en todos lados. Pues así te va. El que estuvo con nosotros, ¿cómo se llama? Este... Pablito Ruf. Pablito Ruf. Pablito Ruf. Pablito Ruf. Ah, claro. Con todo lo que está haciendo. ¡Ah, claro! Pablito Ruf. Pablito Ruf. Malagraso. Pablito Ruf. Lo comía, lo comía. Lo comía con el pinche negro. No manes. Bueno, pues este... ¿Te quedas con nosotros, Laurita? ¡Sí! 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 Que me odia porque siempre le cacho sus pinches. No, no le cachas. ¿Quién es? Matías. ¡Hurray! ¡Qué lindo recibimiento! ¡Un abrazo! ¡Cagá, boludo! Ya te extrañaba. ¡Cagá! Es más, es más, ya los extrañaba. ¿Ya conocías a las flowers? Yo soy fan. Soy completamente fan. Estoy nervioso. Y ahora, este... Tiene algo, absolutamente nada, ¿verdad? Te ves más madreado que otro moco, pero... Y las canas, las canas. Ya está grande el matrimonio. Tiene que pasar el tinte. El tinte, el tinte tuyo. Hace 10 años que nos hace magia, lo cual es impresionante y tú no has podido descubrirle nada. No hiciste... Claro que... No, ¿verdad, Matías? Lo acabo de cachar con... Hasta ahora, ¿no? Y aquí el güey a fuerza. A ver, me pregunta, ¿tiene algo? No. Permiso, la copa tampoco, ¿verdad? No, definitivamente. Les voy a contar, es muy simple, muy fácil de hacer en sus casas. Esto lo pueden practicar, ¿eh? Ahí va. Ponen una servilletita. Así, de esta manera. Permiso. Está atrás de ti, Matías Ruiz. Ahí está. Tengo un encendedor por aquí, por ahí que atrás. Pásenmelo, pásenmelo. Ahí está. Te lo dejo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Laura. A ver si funciona. Ahí va. Sí. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Solamente es cuestión de que ese papel que acabas de examinar un poquitito, ya toma un poquito de color. Laura, mano hacia adelante, por favor. Mira ahí. Agua. Ah, cuidado. No manches, no tenía nada del colorcito, ¿verdad? Tomó un papel como el de Juan, 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 Juan. Tomó un pequeño colorcito, ya. Me gustó, me gustó. Muchas gracias. Ya me gustó. Ya me gustó. No chingues, no. Yo sería millonario, Lalo. ¿Ves? Con las copas no sacas de peso. Con todo lo que hemos chupado, yo bien, seríamos millonarios. Imagínate, imagínate andar haciendo papelito, lo prende fuego. No, 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 no. Oye, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Siempre el burro me dice algo, Matías, explícate una magia para lidiar una chava, siempre. Cada vez me sirve. Y siempre estás pendejo. No, hoy va, hoy va, hoy va, hoy va esto. Es que no tiene llenadera, burro. Este güey lo amo porque es un chingo. Muy simple lo que voy a pedirte, Laura. De todas estas cartas, la idea va a ser que elijas una, ¿ok? La sacas, la miras, no me la muestras a mí. Muy bien. Bien, ya la tienes. Quiero que la muestres a cámara. Yo no voy a mirar absolutamente nada. Pero bueno, bueno, lo que... ¿Ya? Ok, ya. Perfecto. Es importante que la recuerden en sus casas. ¿Sí la recuerdas? Sí. Bien. Negro, voy a pasar cartas. Me dices, alto, que pare cuando quieras. Uno, dos, tres, vamos. Vamos, hermano. Todos los pones del sillón y que la pongan más. Alto. Ahí está bien. Ahí está bien. Regresas la carta donde me ha dicho el negro, alto, por favor. Mira esto. Ya está. Ya está. ¿Viste? La baraja, por lo general, la baraja de cartas, siempre genera lo mismo que genera en el ser humano. Es decir, yo puedo tener la baraja durante mucho tiempo y pasa exactamente lo mismo. Es decir, la baraja siente lo mismo que yo. Mira esto. Quiero que me des un beso, Laura, por favor. ¡Ah, qué chingón! ¡Qué bonito lo pidió, eh! ¡Dónde saliste, cabrón! ¡Pero lo pidió bonito! ¡Puídeme lo bonito! Mi querida Laura, a mí me encantaría, sería un placer para mí que me regales un beso. Así es. Mi querida Laura, sería un placer que me regales... ¡No, ya sientas, te pinche burro! No, 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 perdón. No van a poder creer que yo en este momento me voy a empezar a poner... Ya hizo la mamada ahorita. Me voy a empezar a poner colorado, seguramente. Sí. Sí, sí. Y lo mismo le pasa a la baraja. Miren esto. Un cierto rollo, ven la mano. Voy a abrir esta baraja y van a encontrar... Vamos a cerrar el plano lo más cerca que se pueda y no van a poder creer que hay solamente una carta... ¡Ah, cabrón! ¡No, mami! Que se pone colorada también. Esto sería prácticamente imposible de entender, imposible de pensar. Laura. Le agarre la pierna, cabrón. Por primera vez, me encantaría que me digas cuál es la carta que habías elegido. Ocho de diamantes. Ocho de diamantes, por casualidad, exactamente esta, correcto. Sí, a ver. ¡Órale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo yo puedo darme cuenta cuál es la carta elegida? Es muy simple, es muy fácil. Al momento que ella me da un beso, yo me pongo colorado, a la baraja le pasa exactamente... ¡Ah, chingada! Voy a hacerlo, miren, voy a hacerlo una vez más. ¡No, mamón! Voy a hacerlo, voy a hacerlo... Si al negro se lo hacen y le dan un beso negro, se pone negro. Si al negro, no mames. Voy a hacerlo una vez más. Mira esto. Ocho de diamantes. Yo la descubrí, ¿por qué? Porque tiene el dorso en color rojo. Me vas a regalar, mira esto, me vas a regalar otro beso. Pero es más, para eso, voy a pasar cartas. Salí yo, ¿eh? Voy a pasar cartas. Bueno, es que yo ya no puedo embarazarte. Me vas a decir alto cuando quieras, ¿ok? Pero sí me puedo divertir. Ahí está. Cuando tú quieras me dice que pare. ¡Alto! Ahí está bien, quiero que mires, vas a mirar y recordar esta carta. Es más, quiero que la saques, por favor, la vas a sacar. ¡Caray! ¿Ok? No era el caso de lo que está... Muy bien, ya la tienes. Quiero que la vuelvas a mostrar a la cámara que te tome la carta. Ya está, perfecto. Voy a regresar y voy a hacer exactamente lo mismo. Regrésala cuando quieras. Por donde quieras, ¿eh? O por donde quieras. Ahí está, ya la acabo, ahí está. Muy bien, mira esto. Otro beso, por favor. ¡Ah, caray! ¡Ay, te dicen que te lo... Está bonito, ¿eh? El chingato quiere ceder una... Ahí está, ya está. Me voy a empezar a poner colorado y a la baraja le pasa exactamente lo mismo. ¡No! ¡Está buenísimo! Miren esto. Y abro la baraja y hay una que se pone colorada. ¡Ah, chinga! Un segundito. ¡Ah, chinga! No. La tiene abajo en su pantalón. La tiene el burro. No, no, no. No, en el pantalón. No. Burro, ¿por qué quiere...? Hay una carta que se pone completamente colorada. Lo que pasa... ¿Cuál era la carta que habías elegido en esta oportunidad? ¿Tengo que decirte? Sí, por favor. Cinco de diamantes. Cinco de diamantes. Hay una carta que se puso colorada, pero es más, es tan especial tu beso que hay una carta que se puso colorada. No manches, ¿eh? ¡Ah, hijo de la chinga, amor! ¡Me lo mereces! Oye, ¿y por qué no lo metes a este pendejo y lo haces flaco aquí adentro? Ay, ¿por qué no te hacen joven? Burro, esa te sorprendió muchísimo. Vamos, vamos. No, porque yo la vi en el que le empezó. O sea, yo, ¿sabes? Yo tratando de encontrar... Igual está... A ver. En su pantalón. En su pantalón. No te digo, ¿dónde estaba, pendejo? No estaba en su pantalón, estaba abajo. Bueno, ¿qué te digas? En la nalga. ¿Dónde te digas? Yo dije, esta es la carta que se le quedó hace rato. Le iba yo a agarrar. Yo también pensé. Pero qué lindos tus besos, Laura. Muchas gracias. Pero es que no sabía qué iba a ser esa carta. Miren esto, miren esto. Vamos a hacer... Vamos a hacer algo... Vamos a hacer algo acá. Vamos a hacer algo acá. Ahí está. Permiso. ¿Estás bien? Soy tu dolor de cabeza. Sí, sí. Vamos a hacer... Yo, esta experiencia, para mí es una experiencia difícil, es complicada. Es una experiencia. Muchas veces suelo no hacerla, porque para mí no es una prueba de ilusionismo. Es una prueba de récord. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que hago esto que van a ver ahora, trato de acortar mi tiempo. Estás en tu casa, estás viendo esto que vamos a hacer. Por lo tanto, quiero pedirte que saques tu teléfono celular y vas a poner el cronómetro. Sí, adelante. Vamos a poner el cronómetro. Lo pueden hacer también en producción. Pueden hacer ustedes también. La idea será lograr un escapismo en máximo 50 segundos. La última vez que hice esta prueba fue un minuto. Hoy me la voy a jugar. Voy a tratar de recortar 10 segundos y vamos a intentar meterla en 50 segundos. ¿50 segundos? 50 segundos. Cuando yo diga ya van a empezar a contar, van a apretar, iniciar y el cronómetro en sus casas va a empezar a correr. Para eso voy a pedir, por favor, a la gente de producción. Es más, tengo aquí unas... A ver, ¿qué pasa el entrenado? José Eduardo, ¿me acompañas? Por favor. Si eres tan amable. Es más, ponte por este lado si me queda ahí. Aquí tengo unas esposas que son esposas de pulgares. Simplemente me gustaría que coloques tus pulgares así de esta manera. Voy a cerrar las esposas así y quiero que me digas si puedes escaparte. No, pero... No, ¿verdad? ¿Tiene algún botoncito, algo que puedas abrirla? ¿Estás seguro que no? ¡Qué pelado! No, ¿verdad? Voy a abrir, voy a abrir estas esposas porque es muy probable que los dedos empiecen como a cangrenaje despacito. Lo voy a quitar. Si separas, ¿es imposible? No, no, no se puede. Vamos a abrirlo. Uno. Ahí está. Dos. Quedaron las marcas, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Te dolió? Negro, voy a entregarte la llave a ti. Sí, amigo. Mi querido José Eduardo, vas a cerrar las esposas en mis pulgares, por favor. Adelante. ¿Y por atrás? Sí, además. Dale con fuerza. Una. Vamos con la otra. Ay, te vas a alucinar el hombro, seguro. Ay, no, no, no. Bien. Bien. Ay, no. Una vez que tengo las manos completamente inmovilizadas, lo que vamos a intentar ahora es comenzar con la atadura de cuerdas. Todavía no accionen sus cronómetros. Yo voy a explicar, voy a decir, en realidad voy a dar una indicación cuando empiezan a correr. Muy bien. No te vas a colgar en vivo, cabrón. Soga, no. Este no es un lugar para el suicidio. Soga. Soga, a cuello, movilizamos también los brazos a través del bici. Ya, ya, ya. Muy bien. Con la ausencia de la reina. Perfecto. Vamos también con el otro brazo. Brazo izquierdo y brazo derecho. ¿Cómo se llama? Preséntalo. Entonces, es una rietro. Muy bien. Sé que tienen el teléfono con ustedes. Es muy probable. Ahí está. Ya, mi querido negro ya lo tiene. Ah, pinche, mago, se los busca más chaparritos, ¿verdad? Recuerdo. Para parecer más alto. Son pareja ustedes. No me lo desconsente. Sí, tal cual, Laura. Muchas gracias, muchas gracias. Es un acto difícil, burro. Nudo doble en el abdomen. Y sé que tienen el teléfono en sus casas. Cuando diga ya, van a activarlo. Van a comenzar a correr. Es más chueco que montaje de que hubo en Argentina hace poco, ¿no? Y a partir de ahí, 50 segundos. Quiero pedirles algo. Cuando se cumplan 30 segundos y son tan amables, yo no voy a poder escuchar desde sus casas lo que está pasando, pero sí a ustedes. Me dicen ya, 30 segundos, y yo de esa manera voy controlando el tiempo. O sea, a los 30 le tienes que avisar. A los 30 les voy a pedir que me avisen. Es más, José Eduardo, acompáñenme de este lado, por favor. Sí, claro. Muy bien. Tienes ahí la mano izquierda, ¿vas a tomarme? No, no mis esposas, sino la parte del brazo. Ahí está, perfecto. ¿Eres una persona? Sí, eres impresionable. ¿Te impresionas fácil? Gracias. ¿Te impresionas fácil? Ah, sí. Vamos a encapucharlo, vamos a quitarle la visión, que no se vea absolutamente nada. Que no se vea absolutamente nada. Vamos a quitar uno de sus sentidos, la vista. Y él está acostumbrado, porque así hace el acto sexual él. Qué sos. Déjelo. O sea, de hecho, así lo usa. Es un niño. Muy bien, ¿estamos listos? Un niño enfermo. Por favor, mi querida, por este lado. Mau, si eres tan amable. Entonces, cuando yo diga ya, van a levantar la tela. Vamos a probar hasta la mitad, por favor. Vamos a probar hasta la mitad. Hasta la mitad, vamos a levantar tantito. Muy bien, todavía no. Vamos a bajar la tela. Y cuando digo ya, empieza el cronómetro a contar. 50 segundos. Cuando digas ya. Muy bien. Y le vas a evitar los 30 segundos. A la cuenta de uno, dos, tres, ya. ¡Arriba la tela! Cuatro, cinco, seis. ¡Habla! ¡Ocho! ¡Ya se la metió! ¡Diez! ¡Está en vivo! ¡Doce! ¡Ya! ¡Vince! ¡Dieciséis! ¡Depo! ¡Diecisiete! ¡Vinte! ¿Quién se la metió a quién? ¡Ya se la cogió! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Está difícil! ¡Está difícil la situación! ¡Ah, chinga! La idea... ¿Cuánto dice negro? ¿Qué le pasa al tío? ¿Qué le pasó al tío? ¡32! ¡Ya se lo cogieron al tío! ¿Qué pasó? ¡No, yo les pido una disculpa! La idea era escaparme en 50 segundos. No lo he logrado. Sinceramente, no... ¿Qué pasó? No sé. Espérate. Vamos a quitarle la capucha, por favor. ¡Ay, cabrón! ¡La chamarra! ¡Qué tal está puesta! No, espera. ¡Ah, la chamarra! ¡La chamarra! ¡No puede ser! ¡La chamarra puesta y sigue amarrado! ¡Vamos! ¡Qué tal esta mamada! ¿Te diste cuenta que te quitaron la chamarra? ¡Vamos a quitar! ¡Vamos a quitar esta mamada, güey! ¡Te la metieron! ¡La llave! ¡La chamarra! ¡La chamarra! ¡Se la pelaste! ¡Bravo! ¡Sí, no me queda! ¡Me gustó, me gustó! ¡Se la había... Ahí está, muy bien! Oye, no mames. ¿Te faltan los calzones? No. ¡No! ¡No! ¡Sí, un billete! Oye, no, yo con él no me supo un camión. ¿Por qué eres cabildo que me escoge? ¿Por qué eres cabildo que me escoge? Porque es un dolor de huevo. No, porque lo chingo. Oye, no manches, ¿eh? ¡Qué cosa! ¡Felicidades, Matías! ¿Te imaginas irte al metro con él? A las flores así que se desmayan. No, ya, caray. Y ese es... ¿Qué más? ¿Te diste cuenta? ¿De verdad no te diste cuenta que te sacaron la chamarra? Esto que van a ver ahora, en este momento, no es lo que suelo hacer aquí, porque yo los considero amigos, de verdad, cada vez que vengo me tratan increíblemente bien, me siento muy cómodo, pero lo que voy a realizar ahora es una prueba que no es una prueba de magia, no es una prueba de ilusionismo, no es una prueba de show. Por así decirlo. Por eso voy a pedir que no intentes realizar esto en tu casa. Si eres niño, estás viendo el programa y dices, ¡ay, lo quiero hacer! No, bajo ningún punto de vista. ¿Tenemos la varilla, por favor? Adelante. Un poco de música, por favor. Es una varilla, en realidad, de la que se suele usar en construcción. Simplemente si yo la tiro aquí, vamos a... ¡Ay, güero! No es de hule, no es nada por el estilo. Pero... ¿Quién es más alto, Paul o el burro? El burro está acá. A ver, párate, párate. Párate, puto. Sí, Paul. 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 Y más gordo. Échale saliva. No me lo vas a meter. No, no, no. Ya me vi como pinche pollito de rosticería. Como brocheta de pollo, cabrón. Es una varilla completamente acero. Traemos los ojos de la rosticería. Como lechón. Como lechón. Dando vueltas. Hola, le ponen uno más. A ver, déjale, le doy. A ver. ¡No seas perco! De acero, de acero. ¿Verdad, Paul? Sí. Ok. Ay, Laurita, perdóname, pero es que si es consensuado... Ya, chécate el aceite. Voy a entregarte... Voy a entregarte este pedacito de mezclilla. ¿Me limpio? No, en realidad, va a ser para no lastimarte. Voy a intentar hoy doblar esta varilla de acero. ¿Doblármelo? No con la mano, no con el pie, sino con tu cuello. ¡Ah, cabrón! ¡Venga, Paul, venga! En principio me gustaría, Paul, yo voy a ponerla... Mira, vas a notar que aquí tienes un pequeño... No sé, la verdad que no... Ay, con esa pinche papada no pasa nada. Pasa... Tienes ahí un pequeño agujerito, como un hoyito. Ahí. Muy bien. Ahí es donde la vas a apoyar. A ver, en el otro... Nene, tú tienes grasa que te proteja. Ahí. ¿Ok? Ok. ¿Te duele? Sí. Va. Permiso. Quiero que vayas tantito hacia atrás. Y quedo con este... La mezclilla vas a colocarla en la punta de la varilla. Así, de esta manera. Y solamente vas a sostener la varita con el cuello. No te vengas todavía hacia arriba. No vengas conmigo, por favor. Ahí. Ahí. No te vayas a venir con él, güey. Si vienes hacia adelante... Si vienes hacia adelante... Sí, me salió... Me alburí eso. Yo te digo, ¿cuándo, güey? Ahí. ¿Ok? No, se me va a salir un pelo. Todavía no. Todavía no. Cuando yo diga ya, vas a balanzarte hacia mí. Yo voy a ir hacia ti. No mames, me vas a... ¿Ok? A él, güey. Voy a pedirte que cierren los ojos. Cierra los ojos, por favor. Eres un demonio, pita. Vas a cerrar los ojos. ¿Ok? Vas a colocar las manos... Mira, abrenlo. Vas a colocar las manos así, de modo que la varilla no se mueva. Y que no se te vaya a la mezclilla y te lastime. Buenas noches, Joaquín. Esta noche murió Paul Stanley. ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Muy bien. Vas a hacer exactamente este ejercicio, así. Y vas a tratar de endurecer lo máximo que puede ser el cuello. Como si te hubieras metido algo. ¿Ok? Hace cuenta que el Juan Juan... Cuando digas ya, no antes, vas a balanzarte hacia mí, yo voy a ir hacia ti. No seas cabrón, ¿cómo crees? Y vamos a intentar que simplemente la varilla... Yo aquí estoy reportando... A ver, lo hago yo porque le da miedo. No, no es cierto. Yo estoy reportando para Joaquín. A la cuenta de uno. Uno. ¿Cómo lo traigo? Ten trapito. Ten. Ahí. Ten trapito duro, ¿no? ¿Ok? Eso no para, güey. No mames, ¿qué se metieron? Están trabados. Uno, dos... No, todavía no. Uno, dos, tres, ya. ¡Venga! ¿Está bien? ¿Está bien? Pol, está... Está colorado, Pol. ¿Está bien? No mames, sí me sacó un pedo, ¿eh? No mames. A ver, déjame ver esto. Esto hay que checarlo porque sí se hace una montada. ¿Qué tal eso? No lo puedes ni abrir, güey. A ver, ábrelo. A ver, ábrelo. No mames, no tiene nada. ¡Ay, pendejo! ¿Ves? Lalo, qué pedo, ve. Ve, pero... Aguazo. Mira, chécate esto. No, pero no pudiste. ¡Ah, no mames, güey! A ver, pero con la garganta. Con la garganta. Anda, con la garganta. Con la garganta. No es cierto. Mi hermano, un aplauso. Matías. ¡Bravo! Siempre lo cojo. Este güey está cabrón. Este güey está muy cabrón. Pecos, ¿eh? Sí, pendejo. Como tú, ¿no te pusieron el pinche fierro en la garganta? Ah, ¿nunca te habían puesto el fierro en la garganta? A ti, ya. Ay, ya lo quieres en la garganta porque te lo puse aquí. ¿Quieres en la garganta? Oye, Matías, qué impresión. No, Matías. Un placer, muchas gracias. No, Matías, de verdad eres un chico. ¿Sabes que siempre te puedo? Te quiero mucho. Laurita hermosa. Este güey, de verdad. Te amamos, te queremos. Yo a ustedes, ¿verdad? Gracias. 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 Ya eres como Matías Race, Matías Reis, ¿eh? Ahí. Race. Si me tienes que seguir, no me sigues. Hermano, eres un chico. Y Laurita, Laurita, ¿cuándo escucharemos tu sencillo, mamá? Ya, ya está. Ya lo pueden descargar en Spotify y equivalentes. Ya lo pueden descargar y verlo también en Facebook. ¿Y novio, esposo, algo? Ya, a ver, pendejo. ¿Qué lo hizo? Estoy bromeando, imbécil. Los es muy bonitos. Laurita, lee la frase, que es un poema. Con razón, tu papá se fracturó, güey. Lo va a ser nuestra estrella invitada. Música, por favor. Cuando dicen que el matrimonio es celestial, solo puedo pensar en truenos y relámpagos. ¡Bravo!